Yo, tenemos el spray pa' las roaches, un día Philly Plain al otro Dolce, el cuello bien frozen, encima siento auser, maniga encima siento auser, siempre me he visto spicy, sin usar el style, y aquí somos guay todas las Nike, me gustan las Barbie con el flow de Cardi, estoy como Jordan pa' el tiempo de los 90's, L.A., P.R.O.S. y el guay, ya yo voy a hacer pillo por live, no me traten de copiar, maniga don't try, porque yo sigo, sigo metando las cifras, los kilos están cruzando por la mira, manito pa' que no venga con difra, manito.